¡Suscríbete al canal! Y por tercer año consecutivo, el Club San Lorenzo organizó la actividad Nuestros Niños Nos Visitan, que permitió que hijos e hijas de ejecutivos de Antofagasta Minerals y sus compañías pudieran pasar una jornada llena de entretención en el trabajo de sus padres. Es muy entretenido, sirve para que también se acerquen a uno, sepan en qué está trabajando, súper bueno, encuentro bueno que tenga este tipo de actividades, que se entretengan, buenísimo, buenísimo, la verdad que son las felicitaciones para el equipo organizador, muy bien hecho. Él estaba muy contento porque iba a ver donde trabajaba el papá, entonces, pero él está feliz, sobre todo que está aquí pagando unas cosas, haciendo una creatividad en este paraguas. Colorear paraguas, clases de batería y pintura, fueron algunas de las actividades que llenaron de música y colores las oficinas de Antofagasta Minerals. Cada año hemos hecho esta actividad, los hijos nos visitan y ha resultado muy entretenido y yo siento y por lo menos veo con mis compañeros más cercanos que es una actividad que les motiva mucho. Chochean, es la idea de chochear, que ellos conozcan dónde trabajan los papás e integrarse un poco más a la compañía. Cansados de jugar, los niños y niñas se retiraron felices de compartir una jornada de trabajo junto a sus padres.